El sueño se cumplió este viernes para la futbolista generaleña Francini Cabrera. Tras su paso por Suba Sports, firmó con el deportivo Zapriza Femenino, una gran oportunidad que se le abrió a esta joven de 26 años. Es mi sueño desde niña, mi familia lo sabe, pues en mi familia todos somos zapriacistas y bueno, estos se traen a sangre, traigo el fútbol desde niña y pues sí, mi sueño siempre fue en algún momento vestir esta camiseta, no pensé que fuese tan rápido, digamos, en el momento, pero no, yo estoy súper feliz y súper agradecida, como lo dije, con Dios y con esa prisa por abrirme las puertas de la institución. Cabrera tuvo experiencia en la segunda división femenina con Cotobrus y el municipal Pérez Celedón y en la máxima categoría militó con Dimas, Escazú y Suba. Ahora le toca con las moradas. Yo creo que primeramente tengo que agradecerle a Dios porque yo creo que los propósitos que él tiene para mi vida son buenos, si hoy estoy acá no es por casualidad, es porque él así lo quiso y bueno, segundo, agradecer a Zapriza por abrirme las puertas de esta institución. Para mí es un honor y un privilegio vestir esta camisa durante dos años. Esta generaleña sabe que se presenta una gran oportunidad para su carrera y que llega a una institución de alta exigencia. Sí, por supuesto, sé que es una responsabilidad muy grande, como se lo acaba de decir, Zapriza es una institución para mí la más grande del país, pues los títulos lo respaldan, así lo dicen los números y bueno, para mí es una bendición y una alegría enorme estar acá y también sé que hay que tener mucha responsabilidad y creo que para aportar un poco de lo que ellos me han dado, la confianza, pues hay que trabajar. Compartir con jugadoras de gran recorrido en el fútbol femenino es otro aspecto que quiere aprovechar esta volante. Yo creo que como jugadora vengo a aprender, vengo a aprender porque, bueno, Zapriza tiene jugadores súper experimentados, como usted lo acaba de decir, el caso de Catherine Alvarado, de la misma Daniela Cruz, Carolina Venegas, pues yo creo que primero, yo creo que vengo primero a aprender y después tratar de aportar la experiencia que yo he tenido estos años en primera división. Talento generaleño se verá la próxima temporada en el Zapriza Fútbol Femenino.